miembros del presidio. Es un honor para mí presentar en representación del maestro Luis Antonio Ramírez Tineda, director general del ISTRE, al maestro Julio César Cervantes Parra, director normativo de perspectiva y planeación. Al doctor Roberto Arturo Baños Tapia, director del hospital regional licenciado Adolfo López Mateos. Al licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del ISTE. Al enfermera especialista Silvia Lozada Luna, coordinadora de enfermería del hospital regional licenciado Adolfo López Mateos. En representación de la licenciada Pilar Ayala Campos, jefe de enfermeras de los servicios de enfermería del ISTE, nos acompaña Ivonne Espinosa Flores. La licenciada en enfermería Dulce María Andrade Carrillo, jefe de enseñanza e investigación de enfermería del hospital regional licenciado Adolfo López Mateos. La maestra Leonor Luna Torres, de la Universidad Nacional de Colombia. La doctora María Guadalupe Jara Saldaña, directora de la Escuela Nacional de Enfermería e Investigación del ISTE. Al doctor Daniel Antonio Rodríguez Araiza, coordinador de enseñanza e investigación del hospital regional licenciado Adolfo López Mateos. La Ricardo Alberto Ortega Campos, secretario general de la sección treinta y nueve. Solicito amablemente nos pongamos de pie para entonar el himno nacional interpretado por la banda de guerra de la Secretaría de Marina. ¡Gracias! 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 A continuación entornaremos el himno a la enfermera. ¡Gracias! ¡Gracias! Admirable manera de amar, sin prejuicios de la diversidad, eres tú quien recibe vida nueva y despides con amor al que se va. Prevención y la atención es tu misión, humanista siempre es tu transmisión, de hospitales a las comunidades, eres la nueva esperanza de nación. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor, porque queremos un mundo saludable, con servidición, entrega y valor. Porque queremos un mundo saludable, con servidición, entrega y valor. Florencia fue el quebrador que unera, quien dio luz a nuestra profesión, ejemplar también es la madre cuca, entregada en la revolución. Formando enfermeras de vanguardia, al servicio y un progreso de nación. Unidas enfermeras mexicanas, mano a mano por un México mejor. Porque queremos un mundo saludable, con servidición, entrega y valor. Porque queremos un mundo saludable, con servidición, entrega y valor. Podemos tomar asiento, gracias. Para continuar con nuestra ceremonia de inauguración, recibamos al maestro Julio César Cervantes Parra, en representación del maestro Luis Antonio Ramírez Quineda, director general del Issste, a que nos dirija un mensaje. Muy buenas tardes a todos y a todos, en nombre del maestro Luis Antonio Ramírez Quineda, reciban un cordial saludo. Y bueno, se disfruta por no poder estar aquí. Sin embargo, me ha dado la encomenda de felicitar a la administración del hospital, a la dirección general, por continuar el esfuerzo importante que se ha realizado en el Hospital Regional Adolfo López Mateos, para fortalecer la capacitación continua del personal. Dao, es para nosotros un baluarte el trabajo de las enfermeras, y en ese sentido, su capacitación constante nos permite ir generando un servicio de mayor calidad. En ese sentido, quiero felicitarles por el trabajo que realizan todas ustedes. Ustedes son parte muy importante del corazón del Instituto, y son efectivamente quienes nos permiten dar una atención de la mejor calidad a nuestros derechos de bienestar. Por tal motivo, pues, quiero felicitarles por este curso, y, bueno, extenderles mi más amplio reconocimiento. Muchas gracias y felicidades. A continuación, recibamos al licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Issste. Muchas gracias, muy buenas tardes, siempre, a los servidores. Es un honor poder saludar y tener a personal a mis compañeras y compañeros de trabajo. Y qué mejor que hacerlo en el marco de este VI Congreso Internacional de Informería, es una innovación en el cuidado jurídico con calidad y seguridad a las personas adultas mayores que se organiza en un hospital regional licenciado a los pueblos extranjeros. Y poder saludar, por supuesto, a nuestros compañeros que hoy están en el principio. Saludar al maestro Luis César de Cervantes, quien representa hoy a nuestro director general, el maestro Luis Antonio Benítez, que es un placer saludarte. Saludar a nuestro amigo el doctor Roberto Rubén Ustapia, director de este hospital regional, y felicitarlo por esta serie de actividades que organizan. Y siempre trabajando en equipo con nuestra representación sindical, por supuesto que con nuestro secretario general de la sección 39, y en Alberto, sin duda alguna, los compañeros de nuestro hospital se sienten bien representados. Felicito el trabajo en equipo que es Alberto, con el señor director general, que nos permite generar ambientes cordiales de trabajo. Es un presidente de la República, no está pidiendo un mejor trato al derecho a vivir. Pero este mejor trato se puede dar bajo unos elementos y factores. Básico, tener una excelente relación laboral, ambientes cordiales de trabajo. Y cuando podemos generar esto, pues por supuesto, que puede haber una mejor atención para nuestros derechos a vivir. Y pues por eso también quiero felicitar en todo lo que significa el poder organizar esta actividad de capacitación. Siempre hemos dicho que quien se capacita, quien se actualiza, quien está atento a tener más información, la información es poder. Y es poder, para hacer mejor, las tareas encomendadas. Con uno que está actualizado, por supuesto, que tenemos más elementos para cumplir de mejor manera, con lo que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Saludar y felicitar, por supuesto, a la enfermera especialista Silvia Luzada Luna, a la coordenadora de Ciencias y Investigación, doctor Daniel Antonio Rodríguez Araiza, a la coordenadora de Enseñanza e Investigación de Enfermería, la licenciada Lucia María Andra de Castillo, a la maestra Leticia González Domínguez, y la enfermera Sandy López González, por su esfuerzo, por su trabajo, por su educación, para poder hoy hacer realidad esta actividad. Y se dice que, sin duda, el corazón, el corazón de la salud, son las enfermeras. Y todos los días nos dan muestra del trabajo en él, todos los días nos dan muestra de su compromiso, de su identidad, de su profesionalismo. El MUNES estuvo, por ejemplo, en la elaboración del Congreso Internacional, también en el Hospital Regional, el 1 de octubre. Hoy tengo el gusto de estar con ustedes, y siempre se caracterizan por ser solidarios, por estar en la disposición de servir. Y cuando el grupo de enfermería nos pone este ejemplo, nos debe motivar a este grupo multidisciplinario que integramos la gran familia ISTE, SENTISTE, a poner el mejor de nuestros esfuerzos. Ayer, por ejemplo, comentaba, tenemos una reunión con la oficina mayor de la Secretaría de Hacienda, la maestra, la de Buenrosa. Y la verdad que estamos gratamente sorprendidos. Primero, por el tiempo que le dio a esta representación sanitaria, y segundo, por los temas que pudimos tratar. Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, el Presidente de la República debe poner un diagnóstico claro, actualizado, preciso. de cuáles son nuestras fortalezas, muchas historias de éxito, miles de historias de éxito, en un día ISTE se dan muchas historias de éxito, pero también cuáles son nuestras fortalezas. Tenemos que ampliar nuestra infraestructura, tenemos que renovar equipos, tenemos que contar de manera oportuna, con medicamentos, con materiales, con suministros. Y algo muy importante, capital humano. Sin capital humano no hay instituciones. Y nosotros tenemos la fortuna de laborar en la institución más noble del Estado mexicano. Es este político, como muchos le decimos. Y a lo mejor el servidor lo expresa, sí, orgullosamente soy el primer curador nacional en el que significa porque siempre soy un trabajador de base, que dice. Orgullosamente hijo de una enfermera de ISTE, que le tocó inaugurar en la clínica Caralmillo hace al menos años, después de estar en la clínica Legaria, con alguien de terminar su actividad laboral en el ISTE, en la clínica Ticlava. Y esto le permitió a su servidor, desde los seis años, recorrer clínicas como la clínica Caralmillo, como la clínica Legaria, un poco más grande en la clínica Ticlava. Y créanme que siempre se contagia cuando una enfermera prepara su uniforme, cuando una enfermera prepara lo que necesita para su trabajo. Y su servidor no puede recordar el dolor que era cera blanca cuando le ayudaba a poner cera blanca. Y eso es cansado. No puedo olvidar cómo se amigona una cosa. Y eso, sin duda alguna, me va dando un sentido de pertenencia. No solamente de querer estrés, de hablar con la institución, y de trabajar con el ISTE mejor todos los días. Por eso, algunas cosas de nuestro instituto no están a nuestro alcance, sobre todo en recursos materiales y financieros. Lo que sí está a nuestro alcance es todos los días dar lo mejor a nosotros mismos. Ayer iniciamos una tarea conjunta con la administración en el área de atención al derecho ambiente con la maestra Vanessa. Y en las instalaciones de nuestro sindicato, ya en tres guerras, en las aulas que tenemos en tres guerras de Monomero, iniciamos un curso que le llamamos rumbo a la certificación, un mejor trato. Y se seleccionó a compañeros del primer nivel de atención de la Ciudad de México y del Estado de México, compañeros del Archivo. La ligada sobre el tiempo en la dirección de la sala de contas de este hospital. Sucedor ingresó en este hace 41 años, y hace como el 41 filoso. E ingresé a un programa que se llamaba Cita programada por teléfono. La primera vez que el instituto con la disposición de su derecha de visa hacen sus citas por teléfono. Y por ahí de las seis, seis y media de la tarde, ya no tengo mucho que hacer los jóvenes estudiantes en ese tiempo. En lugar de conocer leer, invitar a mis amigos de trabajo con mis compañeros y que querían leer el archivo y ayudar a nuestros compañeros. Abrir expedientes, acercar consultas para el día siguiente, archivar. Y decíamos desde entonces, las carpetas de los pacientes. Teníamos que poner el nombre del paciente aquí, de toda la vuelta, lo ponemos acá. Reciclábamos hojas para que los médicos tuvieran donde hacer sus notas. Enderezábamos los coches bajo para poder armar nuestros expedientes. Y ahora, a 41 años, cuando nos hemos recorrido por todo el país, nos damos cuenta que seguimos haciendo lo mismo. Por eso, estamos de acuerdo con el señor presidente de la República en impulsar esta transformación. Hay que recordar que nuestro instituto nace de una transformación. Impulsada por un presidente adicional, como un federalizador, como un presidente de la República, que transforma la Dirección de Pensiones y Civiles de Retiro en Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Nacemos el 1 de enero de 1960. Y el próximo 1 de enero de 2020, le estamos contiendo 60 años de servir a México. Por eso es importante para nosotros. Decíamos en otras ocasiones, hace 60 años atendíamos a 460 mil elecciones. Hoy atendemos a 13.3 millones de mexicanos. Hace 60 años, la esperanza de vida era de 56 años. Hoy es de 76 en promedio, vivirlo tres años menos, el sexo débil, o sea, los varones. Una pensión se cobraba por 5 años, hoy se cobra por más de 28 años. Tenemos enfermedades crónico-degenerativas que no teníamos hace 60 años, 50 o 40 años. Se siguen pagando las pensiones. Por eso en algunas ocasiones dicen qué buena la devuelvo a Tito, porque los siglos tomaron en unos 3 años menos. Pero se refieren qué buena la devuelvo a Tito a la pensión, por supuesto. Porque contra todo, el 70% de nuestro presupuesto del Issste se aplica en 1.200.000 pensiones que pagamos. Por eso es importante colaborar con el Presidente de la República, con el Director General, con esta gran familia de Issste a construir un mejor instituto. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Todos los días? El mejor que tenemos esfuerzos. En esta plática, por ejemplo, ayer con la Hacienda, decíamos que tenemos 20 años con 1.500 residentes. Y hace 20 años se atendían a 10 centros de trabajo. Hoy seguimos teniendo 1.500 residentes atendiendo a 23 centros de trabajo. Mientras que Lins, por ejemplo, hace 20 años tenía 100.000 residentes, hoy tienen 15.000 residentes. Y además decíamos ayer el poder contratar al personal que forma esta misma institución. De 456 graduados médicos que estuvimos este año, nosotros pudimos contratar uno solo con una plaza nueva creación. Tuvimos que esperar a que se liberaran plazas que se liberaron bastantes de los compañeros que ya estaban para poder contratar algunos de los médicos residentes que se forman en nuestra ciudad. Por eso, muchas cosas más. Hoy me da mucho gusto felicitar a los compañeros de trabajo del Hospital Regional y a todos los grupos mateos, especialmente al grupo de enfermería, por esta demostración de trabajo en equipo que siempre están en la disposición de actualizarse. Y nosotros le afirmamos nuestro compromiso de apoyar a la administración, de apoyar al presidente de la República. ¿Quién es el jefe de los trabajadores del Servicio de Estado? El presidente de la República. Nosotros somos parte de su equipo de trabajo. Por eso también nos da mucho gusto que muy probablemente entre el día de hoy y mañana se va a anunciar el intervento de sueldo para la rama América, para la rama América y otros cárceles. Que va en el mismo sentido que el anuncio que hicimos hace dos semanas. Siempre va por la directriz de nuestro líder, del licenciado, o el alcalde de la República. Que tuve la fortuna de estar entre los tres compañeros de la empresa negociadora. ¿Qué da más? Mantener nuestros vales de sembrinos y se recomendará mucho que lo hicimos a tener este año para afirmar que este año que la máxima de sembrinos con su respectivo incremento que se va a iniciar en el año. Y que si tomamos en cuenta estas acciones, más los 40 mil millones de pesos que no hizo el presidente de la República para fortalecer al sector salud en el ejercicio de 2020, más el ofrecimiento de regularizar a 80 mil trabajadores del sector salud. Bueno, nosotros estamos teniendo que lo menos debe tocar más de 20 mil tasas para hacer un poco o mucho de justicia a nuestros seres y a nuestros compañeros de guardias de suplencias que con sueldos muy bajos y sin ninguna protección de seguridad social todos los días nos ayudan a perder nuestro compromiso que tenemos sin visitar. Felicidades. Gracias por la invitación y siempre estaremos en el borde de las actividades de capacitación y de actualización. Y como siempre señalamos al final de la intervención de su servidor a nombre del sindicato de la República. Orgullosamente servidores públicos. Existen excelentes servidores públicos y aquí en el hospital es un gran ejemplo de la existencia de excelentes servidores públicos. Orgullosamente servidores de los servidores públicos y de sus familias más de 3.3 millones de mexicanos. Y por supuesto por siempre y para siempre orgullosamente esto y el éxito de su actividad. Muchas gracias. A continuación escucharemos unas palabras a cargo de la enfermera especialista Silvia Lozada Luna Coordinadora de Enfermería del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos. Buenas tardes. Estimados alumnos de presidio en representación del maestro Luis Antonio Ramírez Pineda director del Issste sea usted bienvenido maestro Julio César Cervantes Pardo director normativo de la Nación del Issste doctor Roberto Arturo Baños Tapia director de nuestro hospital bienvenido muchísimas gracias. Al licenciado Luis Miguel Victoria Ramfla presidente del Centro Sindicato Nacional de los Trabajadores del Nuevo Luis Te sea usted bienvenido un honor tenerlo en su casa. En representación de la licenciada Pilar Allíala Campos jefe de enfermeras de los servicios de enfermería del Issste se encuentra con nosotros la licenciada Ivonne Espinosa Flores bienvenida licenciada maestra Leonor Torres Luna Luna Torres de la Universidad Nacional de Colombia de la Facultad de Enfermería sea usted bienvenida y esperamos que su estancia sea de completo hablado. Gracias doctora María Guadalupe Jara Saldaña directora de la Escuela Nacional de Enfermería le dice bienvenida doctor Daniel Antonio Rodríguez Araiza coordenador de enseñanza e investigación gracias a nuestro líder sindical Alberto Ortega Campos de nuestra sección sindical número 39 con mucho cariño bienvenido queridas compañeras compañeros enfermeras y enfermeros de nuestro hospital y otras unidades médicas que nos acompañan es un honor tenerlos en nuestro hospital gracias por compartir con nosotros y aprender en este sexto congreso internacional de enfermería innovación en el cuidado logístico con calidad y seguridad a las personas adultas mayores sean todos bienvenidos así mismo a todos nuestros coordinadores jefes de servicio y directivos que nos acompañan bienvenidos buenas tardes la misión de nuestra coordinación es gestionar la calidad del cuidado de enfermería garantizando una atención médico-quirúrgica y obstétrica de excelencia con trato digno y preferencial al adulto mayor bajo el modelo proactivo de atención integral centrado en el paciente con el método de enfermero y plazas apoyados por las guías de práctica clínica el binomio médico-enfermera y con el desarrollo de programas de mejora continua encaminados a prevenir riesgos para limitar daños formando una cultura de calidad y seguridad de nuestros pacientes ¿por qué el tema de adulto mayor? porque la transición demográfica hace necesaria la formación de profesionales en geriatría ya que la esperanza de vida de vida de la población es de 75 años aproximadamente en los años por venir la atención al envejecimiento será un mayor reto para el gobierno federal y corresponderá a la Secretaría de Salud diseñar políticas públicas y estrategias de prevención y atención adecuados y atención cuidados para una creciente población al adulto mayor hasta alcanzar una cultura en favor del envejecimiento saludable el Instituto de Nacional de Geriatría hace énfasis en desarrollar una cultura del envejecimiento pues han demostrado que los adultos mayores consumen alrededor del 30 por ciento del presupuesto en salud y en consecuencia a su alto grado en etéreo funcional llegando a ocupar hasta el 60 por ciento de las camas de hospitales nuestro hospital tiene una gran demanda de pacientes adultos mayores es por eso que nace el sexto congreso internacional de enfermería que está enfocado en fortalecer las competencias garantizando los modelos de atención y sensibilizar al personal para continuar dando un tratón digno y preferencial al adulto mayor sean todos bienvenidos y enhorabuena muchísimas gracias a continuación invitamos amablemente al doctor roberto arturo baño está bien director del hospital regional licenciado adolfo lópez mateo para cederle la palabra y nos dirijo un mensaje de bienvenida aplausos 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 Muy buenas tardes, saludo con cariño y con cariño y respeto a los miembros del Presidio y a todos los asistentes a este sexto Congreso Internacional de Ferrería. Agradezco puntualmente a nuestro líder nacional del Sindicato de Trabajadores de Historia, el licenciado de la Rafa, su presencia que siempre nos acompaña en todos los eventos relevantes del hospital. Agradezco a nuestro subyector de plenación y representación de nuestro director general, Luis César Cervantes, representante y amigo que conoce muy bien el hospital por los consejos directivos y sabe muy bien cómo hemos sido trabajando sobre un modelo de desarrollo colectivo y indudablemente siempre ha sido un hombre de objetividad y de acuerdo. Saludo a nuestra anfitriona, organizadora y exitosa coordinadora de enfermería del hospital, la jefe Silvia Lozada, que siempre es evidente la capacidad de organización de nuestras enfermeras, de su coordinadora, que generalmente nos motiva y nos enorgullece en su representación. Un particular reconocimiento y saludo a la doctora María García precisionres de Jalana Zaldaño, quien ha consolidado en un proyecto que hicieron conjuntamente con el líder del sindicato de los artistas de Isabel Ramfla la consolidación de las escuelas de ferrería y ahora sí es una escuela nacional de ferrería y ha progresado un mejor momento para su unidad le felicitamos ampliamente y le comenzamos a trabajar a la representante de la licenciada Pilar Ayala Campos la licenciada de la enfermería de justicia de Moro Espinosa Flores un saludo para los jefes de la enfermería de justicia de la economía en Issste aquí recordamos que parte lo importante de que existe una coordinación de enfermería en la estructura de los regionales y que exista un mismo nivel de enfermería en dirección de materia médica es reconocer que médicos y enfermeras vis a vis el don de la enfermera es el que hace la calidad de la presión muchas gracias a nuestra invitada muy bien a nuestra honorable invitada de la República de Colombia la maestra Leonor Luna Torres con la que hemos conversado y que nos sorprendió la profundidad de sus conocimientos sobre la geriatría no solamente en Colombia sino en España y como han ido avanzando para consolidar un sistema de atención geriatrica en el cual también sorprecia para mí su transición demográfica y su porcentaje de adultos mayores es mayor que menos si está cerca del mismo centro entonces si que tiene un reto mayúsculo muchas gracias por compartir esas experiencias a nuestro coordinador de enseñanza e investigación doctor Daniel Rosa Elsa responsable de todos los sujetos y si duda alguna representante de mi nombre médico enfermera en el asunto de capacitación de enseñanza e investigación dice que los últimos serán los primeros entonces para nuestro líder para el rector Ortega cariéndose salud porque como decía nuestro líder nacional y mi director de Arrafla es la armonía de la responsabilidad del grupo multipersonal con sus derechos pero con el mismo objetivo de que sea el centro del todo del derecho abierto lo que nos hace es trabajar juntos y mantener este hospital en un nivel de prestigio y en un nivel de trabajo armonioso y en el tipo cosa que agradecemos mucho a los estudios de la sección de la educación gracias quisiéramos pedirle al maestro Julio César Cervantes que le transmita a nuestro director general el doctor Ramírez I que para nosotros es un honor estar en su administración que estamos comprometidos con la instrucción de nuestro presidente el licenciado Andrés Manuel López Obrador que a través de la voz de nuestro director decidió que la imagen del licenciado la calidad de sus servicios la reducción de las quejas fuera un reto que lleváramos adelante quiero que le diga que estábamos en el equipo multiprofesional de López Mateo los 26 trabajadores comprometidos con esa meta de nuestro presidente con esa meta de nuestro director y que sin duda alguna de cada uno de los integrantes de este hospital va a importar la respuesta sin duda alguna hoy el número de quejas en el hospital de López Mateos respecto de las 120.000 urgencias las 220.000 consultas de especialidad las 17.000 los 17.000 internamientos las 15.000 cirugías tienen un porcentaje máximo al año de una queja por día cuando diariamente pasan 9.000 personas 9.000 que también es hospital de López Mateos tiene una capacidad de resolución del 99.3% de las patologías que se presentan las que tenemos que referir son las que tienen la necesidad de radioterapia o la necesidad de oncología pediatra entonces es un hospital altamente resolutivo para la región 3 y su 1.700.000 de lección entonces un mensaje para nosotros director de que estamos comprometidos plenamente con la institución del presidente y de su soberano puede ser una rápida remembranza de lo que ha sucedido a partir de que el hospital regional de los órganos de los materos formuló un nuevo modelo de atención a partir de octubre de 2014 trabajamos conceptualmente para iniciar un modelo curativo de atención que tiene tres características la primera que en el centro de todo este proceso está el paciente pero el paciente visto desde un punto de vista holístico la segunda característica es que no es una atención reactiva de enfermedad sino es proactiva a la salud y consecuentemente hablamos con los pacientes en el ingreso para su diagnóstico y tratamiento y en el egreso para señalarles que la salud es una manzana la mitad de la manzana que corresponde al equipo multiprofesional en el diagnóstico en el tratamiento en las indicaciones de ejercicio de apego terapéutico a sus medicamentos y dieta y la otra mitad le corresponde al paciente y su familia con el autocuidado la adherencia y el cumplimiento del seguimiento de la historia que llega a su problema con toda la asistencia a la presión médica en este hospital parte del proceso de instrumentación de una idea que el modelo operativo de la presión integral hizo una idea se requirió de la participación de todo el equipo multiprofesional y yo lo que pongo en el método sustantivo fue la gebatura de calidad la gebatura de calidad que nos permitió sistematizar procesos a partir de una matriz de riesgos en esa matriz de riesgos en 2015 iniciamos con los con los doscientos doscientos cuarenta ítems que había que hacer reingeniería que había que hacer documentos y que había que hacer capacitación en el año 2019 ya tenemos 61 ítems indudablemente ese proceso de mejora solo ha sido posible con el trabajo de todos los subcomités de todas las áreas y tenemos documentados ciento noventa y siete procesos derivados de esas de oportunidad de la matriz de riesgos hemos llegado a crear una cultura de calidad y seguridad del paciente indiscutiblemente por ello somos el único hospital certificado por el consejo de seguridad desde un principio nos pusimos metas de no solamente hacer lo que nos toca bien que eso es la calidad y hacerlo bien en el momento oportuno y bien de cada paciente un individuo y no un enfermador pero la mala calidad decidimos innovar porque se puede tener calidad pero el paso que sigue se llama innovar innovar es una atribución no frecuente cabe mencionar que este hospital fue la cuna de la geriatría en México hace ya más de 30 años por eso digo a nuestras enfermeras que la enfermería es una profesión y una desde los conceptos que mencionaba la jefe de y hoy con los proyectos innovadores que tiene el área médica y particularmente la enfermería que tiene siete proyectos podemos decir que las enfermeras son las artistas de su vida y profesión y son magistrales con el que trazan su vida competencia en la crónica de sus pacientes y su vida de éxito felicidades a los enfermeras por su un aplauso aquí únicamente anunciamos los proyectos de los cirugía endovascular somos un hospital que ha hecho de 2016 a la fecha 300 cirugías cardiológicas pediátricas porque tuvimos el motivo y el coraje profesional de que no podía repetirse que en 2014 54 niños tuvieron hipertensión pulmonar que no hubiera podido ser operados a los ser recibidos en otros hospitales decidimos si eso no podía seguir en un hospital que se había comprometido a la calidad holística y en 2016 iniciamos nuestra área de cardiología a corazón abierto y nuestra área de carterismo que actualmente ya resuelve defectos por un cateterismo de la atea radial y somos ya hoy un centro de referencia cardiológica compleja hace tres semanas por la presencia de uno de los mejores cardiólogos de Pitbull hicimos la cirugía de una cardiopatía más compleja que la cardiología de la parú que tenía más de cinco defectos entonces somos un hospital que ya en ese momento podemos decir que la cardiología pediátrica en el hospital de Martez es una realidad pronto tendremos la oportunidad de inaugurar nuestro centro oftalmológico en el anexo F y en medicina genómica en medicina genómica coincidente con lo que el presidente de la pública ha señalado que tenemos que emprender una tarea sobre la obesidad en el hospital estamos actualmente con un área de sin diría bariátrica y metabólica y un área de investigación genómica de los genes que detonan la obesidad y estamos buscando hacer acciones en escuela hogar trabajo para modificar la detonación de estos genes involucrados con la obesidad y tenemos vinculaciones por la universidad de Texas por el doctor Bastarrachea y con la clínica mayo de la universidad de Carval y somos el único hospital que ha hecho cuatro congresos de genómica y estamos inscritos en el nodo del genoma humano donde podemos acceder a todas las investigaciones de genómica que hay en el mundo aquí demostramos a nuestro presidio orgullosamente el certificado que por excelencia obtuvimos en octubre del año 2018 por el Consejo de Seguridad General por cinco años en tipo de orgullo y felicitación para médicos enfermeros paramétricos administrativos del secretario también estamos mostrando a nuestros invitados el conocimiento que la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Medicina de la UNAM por primera vez dio diez reconocimientos a las trescientas sedes de enseñanza y de esas diez sedes una sede que tuvo reconocimiento universitario junto con el Centro Médico Nacional y el Instituto Nacional de Nutrición es el otro y pronto cuando se haga la ceremonia de los premios el Ebro de Pejada recibiremos un reconocimiento de un proyecto que iniciamos hace cincuenta y dos meses antes que el seguro social las cirugías en sábado y domingo para darles una idea de lo que es hoy la cirugía de fin de semana en Europa en Mateos de enero a la fecha de fin de semana hemos operado más de ochocientas cirugías de cirugía de torax de cirugía neuropédica de cirugía de cirugía de cirugía neurológica y tenemos evidentemente un ético muy consuelo y recibiremos este premio que debe ser un premio del Instituto porque esto evidencia que el Issste es vanguardia porque iniciamos la cirugía de fin de semana y ahora no inicia el seguro que va a contratar para hacerlo y en estos escutados es una realidad hace 50 años y esto es el Issste el Issste que quede nuestro paciente y el Issste que quede nuestro doctor muchas gracias quiero concluir con un saludo para mis enfermeras y enfermeros para mis enfermeras y enfermeros gracias a nuestros gracias a nombre de nuestros derechamientos por su labor por su actividad cotidiana de 24 horas y le digo lo siguiente todo lo que has hecho con amor sensibilidad y profesionalismo regresa a ti con mayor proporción no importa como te paguen los demás la recompensa viene de arriba y no llena tu ego llena tu corazón muchas gracias a continuación cedemos nuevamente la palabra al maestro Julio César Cervantes Parra director normativo de prospectiva y planación para que realice la declaratoria inaugural del sexto congreso internacional de enfermería un aplauso muchas gracias muchas gracias a todas y a todos muchas gracias a todos y a todos y informaremos sobre la calidad sobre la importancia de los recursos que está dando aquí en el hospital regional Adolfo López Mateos muy bien sin más preámbulos siendo las 14.32 horas del 9 de octubre de 2019 hemos inaugurado el curso el sexto seminario internacional congreso internacional de enfermería innovación en el cuidado holístico con calidad y seguridad a las personas a las personas a las personas con la doctora con este acto damos por finalizado la ceremonia de inauguración del sexto congreso internacional de enfermería tenemos un fuerte aplauso para despedir a nuestros invitados de la ceremonia la ceremonia a los representantes los reciben en su lugar para tomar la foto oficial muchas gracias a todos por su presencia los esperamos mañana en punto de las 8 de la mañana gracias aplausos